hola soy william hernández fundador del proyecto varón del vino de origen yucateco y actualmente radicando en valle guadalupe les invito a conocer la historia de esta aventura que hoy por hoy estoy viviendo bueno se preguntarán quién es william hernández es un emprendedor y apasionado del vino que descubrió este hermoso mundo y quiso involucrarse hasta la cocina la primera vez que vengo al valle guadalupe fue en el 2017 a una boda y fue amor a primera vista del paisaje de la gente y de las vinícolas al principio me llevé vinos de amigos a mérida que tenían para mí poca exposición y ahí empezó esta idea de los vinos del valle guadalupe en mérida por muchos años trabajé como administrador como gerente en una boutique en oficina me encantaba pude desarrollar mi profesión pero cosas de la vida las pasiones fueron más fuertes y decidí este cambio del trabajo de oficina al área operativa al campo a trabajar con la tierra con las uvas en el 2019 vengo al valle durante la vendimia y estar recibiendo las uvas moliendo y todo este proceso inicial de vinificación me fue enamorando posteriormente un amigo me invitó a trabajar a la producción de su vino y el hecho de estar activamente trabajando en el área me encantó y ahí empezó esa cosquilla de querer hacer un vino actualmente me encuentro trabajando en vinícola retorno en san antonio de las minas que para mí es la primera parada entrando al valle guadalupe es una vinícola pequeña es un proyecto familiar pero te da la oportunidad de poder estar en todas las áreas producción almacén degustación entonces estás en contacto tanto con el producto como con la gente terminando el curso y las prácticas en la vinícola de casa zamora ya vine para el valle para poder consolidar el proyecto y es donde decido ya establecerme para darle fuerza al mismo hoy por hoy quién es el varón del niño pues yo creo que es un niño en un parque enorme algo que desde hace años he pensado es que si no te diviertes no es lo mejor nuestra primera etiqueta se llama tanto que para mí es una frase romántica y es dedicada a quien me inspiró y apoyó en crear este proyecto nuestra segunda etiqueta se llama tan yo y entre un arranque de emociones y sensaciones se dio la oportunidad de tener esta mezcla de tempranillo grenache irá y era para complementar nuestro primer vino y tener opciones a mediano o largo plazo me encantaría tener una sale degustación un área de vinificación ya tener mi producto en la casa de el varón del vino y no es fácil pero tampoco es imposible y hacia ahí vamos esto es parte de lo que está pasando en la vida de varón del vino de william los invito a seguir dándole la oportunidad al vino mexicano a seguirlo conociendo a darle oportunidad a nuevos productos a nuevos productores y que esta industria siga creciendo algo que escuché hace un tiempo que me gustó y tuvo creo que un impacto muy fuerte era que el francés era muy celoso de su producto y en su mayoría consumían su vino pues yo creo que son mis deseos para los mexicanos para méxico para el vino mexicano que cuando lo veamos lo elijamos sobre todo para que siga creciendo y mejorando esta industria saludos y muchas gracias